Nos encontramos aquí en el Centro de Convenciones Armenia, 24º Congreso del Sistema Nacional de Planeación, un evento importante que reúne a más de mil consejeros territoriales, Navidad, Gala, y aquí, Centro de Convenciones Armenia, reactivación económica. Nos encontramos con Antonio Luis, quien es consejero territorial del Atlántico, quien nos va a dar unas palabras muy especiales en relación a este Congreso Nacional. En relación a todo este Sistema Nacional de Planeación, primero que todo, ¿cuáles son las experiencias? Y hablemos, ¿qué se espera de este Congreso para impartir, para pensar, y dentro de todos estos campos que se puedan desenvolver dentro de un aspecto tan importante como es la planeación? Bueno, primero que todo, pues celebramos este encuentro, este Congreso Nacional de Planeación Participativa del país, con todos los consejeros territoriales de planeación de Colombia. Realmente es muy importante la planeación participativa y el estar aquí nos trae, sobre todo con el objetivo de que en Colombia se pueda seguir fortaleciendo el poder de la palabra sobre el poder de las balas, sobre el poder de la violencia. En la medida que los ciudadanos y las ciudadanas podamos expresarnos y podamos mejorar las relaciones Estado-Sociedad Civil. La invitación de este Congreso y de los consejos territoriales de planeación es a que le demos nuevamente el poder de la palabra a toda la ciudadanía. Muy bien, don Antonio Luis, representante del Atlántico, muchas gracias para estas cámaras aquí de la prensa CNC a nivel regional. Bueno, gracias a ustedes por este apoyo que es muy importante, los medios de comunicación en todo esto y en la divulgación de todos estos temas para que el conocimiento de la ciudadanía en general, porque muchos de estos espacios que son, están en la Constitución, en el artículo 340, la gente los desconoce. Y es importantísimo que la comunidad conozca todo esto a través de medios importantes como el de ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Jefferson Steven Perdomo, reportero Steven aquí para CNC. Ales, continúen ustedes con más información.